Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 11 de este maravilloso juego 4X Endless Space. Comenzamos. Bueno, hoy la idea está clara o cristalina. Hoy nos vamos a centrar en el tema diseño de naves y en el tema diplomático. Siguiendo un poquito vuestros consejos, lo que me habéis comentado, me habéis dicho Iván, no pierdas de vista la puntuación en los distintos elementos que tiene el juego ya que si te ven muy débiles van a ir a por ti. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el tema militar somos los cuartos actualmente y de eso queremos hablar y vamos a tratar en este episodio. Eso tiene que ir cambiando. Antes de meterme con el tema diplomático que va a ser lo siguiente que vamos a hacer, lo que sí quiero hacer es varias cosas aquí. Lo primero de todo, entiendo... No creo que me estén bloqueando. Entiendo que no me está bloqueando esta nave. Entiendo. Vale, lo que sí voy a hacer va a ser adelantar todo esto inmediatamente ya. Tengo mucho dinero y tengo que empezar a gastarlo. No, esto ya no podríamos, ¿no? Esto ya sería demasiado dinero. Pero bueno, un poquito la idea es que este planeta tiene que ser un poquito fuerte. Un poquito. Y espero, teóricamente, de acordaros que tenemos guerra fría, estatus de guerra fría, con lo cual en principio no creo que vengan a por... O sea, no creo que me invadan. En principio me tendrían que declarar primero la guerra. Claro que si están aquí lo que entiendo yo es que van a querer colonizar algo, con lo cual me interesaría mucho colonizar ese planeta blanco que tenemos. Pero bueno, ya se hablará eso a ver cómo lo hacemos. Lo siguiente que quiero hacer es que Faetón es un sistema que lo quiero orientar sí o sí al tema militar. Ya hemos dicho que... Lo que pasa es que yo no sé si me va a jorobar eso. Esperemos que no. Porque lo he pagado. Quieto. No voy a hacer nada. No voy a hacer que cambie la construcción a otra cosa y entonces la liamos. Voy a dejarlo, pero ¿va a ser militar sí o sí? Elión todavía queda ahí bastante tema. Estamos ganando dinero, estamos ganando investigación, pero ya vemos que la cosa se complica. Centro de control de daños y este porque es nuestro planeta principal. Todavía nos quedan aquí treinta y tantos episodios para que nos vengan nuevos héroes. Le voy a decir otra vez espías. Estamos gestionando nosotros por ahora la inmensa mayoría de los planetas, ¿vale? Esto ya lo está haciendo la IA. Tanto en Assellus como en Shirma. Por otro lado, habíamos enviado... Lo que pasa es que esta nave es de fuerza... No, no tiene poderío. Esta es una nave de exploración simplemente. Vamos a llevar aquí nuestra fuerza, nuestra nave que estará por no sé dónde. Esta de aquí. A ver si llega de una coño vez. Os digo que esto va a llevar sus turnos, me imagino. A ver. O sea, hasta aquí sí y aquí ya no vas. O sí. Bueno, en principio el ruido sí le ha hecho, aunque no aparecen los puntitos. Pero en principio el ruido sí le hace. Bueno, vamos a mirar entonces el tema de diplomacia, ¿vale? Lo primero, vamos a mirar diplomacia y después vamos a diseñar las naves. Antes de diseñar las naves tendré que mirar un poquito también el tema de investigación por si quiero reorientar algo. Ya sabéis que no suelo tener mucho en cola, pero justo en el anterior episodio metimos unas cuantas cosillas. No sé yo si tendré que cancelar algo de eso para empezar a meter algo aquí, ¿eh? De más. Ya que solamente estamos construyendo, o investigando solamente esto. No lo sé. A ver, un segundito. Flotas coordinadas 2. Aquí me lo dijo un suscriptor y flotas coordinadas 3. Que probablemente igual no podría investigar o hacer la 3 si antes no tenía la 2 y si previamente no tenía la 1. Pero flotas coordinadas, pues no sé cuál es, la verdad. Porque si están aquí y aquí... Igual ya parto con flotas coordinadas 1, de nivel 1. Pero bueno. Esto ya lo miraremos. Primero, vamos a hacer el tema diplomático. Como bien sabemos, tenemos estatus de guerra fría con esta gente. Entonces me interesa. Vamos a intentar examinar o desentrañar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? En un lado tenemos... Estamos nosotros. En el otro lado está, pues en este caso, los autómatas que están en... En neutral. Fijaos ahí como nos dice que la tendencia por ahora es estable. Fijaos además como la flecha indica estabilidad, ¿vale? Este imperio tiene una relación equilibrada contigo. Mi intención va a ser mejorar esa relación lo máximo posible, ¿vale? Vale. Aprobación del trato. Aquí dependiendo de lo que exijamos y les ofrezcamos, pues esto tirará hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, podemos ofrecer paz. ¿Os acordáis que la paz la... Lo conseguimos... Esta opción diplomática con investigación, ¿vale? Declarar la guerra creo que no. Declarar la guerra creo que ya la teníamos de base, creo. Tenemos que ofrecer la paz que me gusta, pero tenemos más opciones. No, no tantas. No tenemos opciones financieras, no tenemos opciones científicas, ni opciones de sistemas. Ni de recursos. O sea, básicamente no hemos investigado prácticamente nada. Porque esta parte de lo que estamos ahora gestionando, lo que quiero ahora el tema diplomático... Es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, pues salvo estas dos, que una de ellas era la paz. No sé si era aquí. Esta, que es el tratado de paz, ofrecer paz y alto el fuego. Pues el resto no tenemos nada, pero nada, nada. Explotación de planeta. Mejora del imperio. Flotas coordinadas 1. Aquí tenemos la 1. Para poder luego acceder a la 2 y a la 3. Joder, qué pasote, tío. Claro, yo estaba buscando antes aquí. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso el uso de los sensores y sistemas para coordinar movimiento de una flota. Jope. Redes de colaboración. Sistemas C3. Hay un montonazo de cosas. Abruma, ¿eh? Bueno. Bueno, lo que tenemos entonces, hemos dicho, ofrecer paz y declarar guerra. No tenemos más opciones de nada, con lo cual, esto no podemos hacer nada. Voy a ofrecer la paz. La paz, bajo estas condiciones, es una necesidad práctica y moral para cualquier entidad. Y, de hecho, parece que nos lo van a aprobar. No les pido nada a cambio. ¿Qué les podría pedir aún así? Nada. Nada, pero por eso, porque es que no tenemos nada. En principio, va a ser positivo, con lo cual, vamos a proponer 0 tratados con los autómatas. Todos los tratados con los autómatas. 0, en este caso. Nuestro dinero. Nuestros recursos estratégicos, que si... No, Titanium 70. Las setas, estas que tenemos, ¿vale? Que tenemos ahora mismo 3 de 3. De ellos no sabemos nada, pero rapidísimamente proponemos esto. Y ya veremos ahora cómo esto cambia. Fijaros, antes teníamos la cara seria, ¿no? Ahora fijaos ya cómo... De hecho, los 420 y tantos que teníamos antes, ahora supuestamente debiera ser más. Pues no. No es más, pero me imagino que irá subiendo, ¿vale? Ahora al menos la actitud es afectuoso. Vale. Me gustaría tratados comerciales con ellos. Entiendo que también se hace desde aquí. Yo no sé si ahora que estamos ya en paz igual ya se me ofrece posibilidades diplomáticas. No. Ah, la paz dura solamente 10 turnos. Oh, Dios mío. Si 10 turnos pasan enseguida. Vale. Lo primero entonces que queríamos era tocar esto y ya lo hemos tocado, ¿vale? Bueno, lo segundo. Porque lo primero era reacondicionar esto un poquito y acelerar un poquito el tema este. Vale. Fijaos además cómo aquí nos dice que el tratado de paz está aceptado, ¿vale? Perfecto. Pues entonces aquí le damos a descartar. Ahora lo siguiente que vamos a destinar al episodio, y yo creo que casi va a ser prácticamente lo que resta ya de episodio, va a ser el diseño de naves. Entonces, wow, actualmente tenemos tres cascos, ¿vale? Que son centinela, defensor y colonia. Lógicamente entiendo que por casco el más orientado al combate va a ser el defensor. Fijaos ya cómo el centinela tiene de ataque 10 de defensa 10, mientras que el defensor tiene de cinética 25 de defensa 50. Velocidad 7, este será un poquito más rápido, velocidad 9. La colonia ni me molesto en mirar, ¿eh? Eh, ¿qué más? El IC, este no es qué coño significa eso de IC, no lo sé. 630, 630. Módulos especiales tenemos de tropas, de cazas y bombarderos. Y también aquí, también en este tipo de casco también se podría hacer. Vale. Aquí nos dice un poquito... La salud de las flotas. Vale, por puntos de movimiento. Sí que a este le quedan todos los puntos de movimiento que esta es la nave que se está reparando teóricamente. Que se está reparando en aquel sitio. Vale, pues entonces escogemos... Módulo defensor. Vale. Esto... ¿Qué hacemos ahora aquí? Vamos a ver un segundito. Veo aquí la opción de modificar, ¿eh? Podemos incluso actualizar, que esto sería interesante también. Pero es que como son... Por ahora son de... Nada, son de investigación. O sea, son centinelas. Son es que no... Exploradoras. Pues, hombre. Si hubiera algún módulo de velocidad o alguna cuestión de estas, pues sí. Pero tampoco me quiero gastar ahora dinero en ello. No, es que no sé. No lo sé. Ya veremos a ver. Probablemente... Por ejemplo, la que tenemos aquí en Asayus. Probablemente... Podríamos... Ah, reparar. Joder. Esta la podemos reparar desde aquí. No sabía yo esto. Yo pensé que se reparaba sola, ¿vale? Y esta la podemos reparar también. No porque no está en un sistema amigo, ¿vale? Pero fijaos como aparece la opción de modernizar. A ver. No, todavía no se puede. Dice... Esto actualizará a las otras naves seleccionadas al diseño más actual. Que tendría que diseñarle yo primero, ¿vale? Tendría que modificar. Vale. Voy a añadir. No quiero modificar uno de los... O bueno, o podríamos modificar el defensor. También es cierto, ¿no? O añado uno que sea de ataque. Es que no lo sé, chicos. Vamos a... Venga, como vamos a empezar desde cero, vamos a añadir un diseño, ¿vale? Lo primero me dice qué tipo de diseño de nave. Tenemos clase de nave transporte y clase de nave corbeta. Vamos a utilizar una clase de nave corbeta. Eso se nos pone ya un coste inicial de 40 de producción. No, y esta también. Fijaos cómo cambian los módulos, ¿eh? Dependiendo el tipo de nave que cogemos, que escogemos. Vale. Fijaos cómo la integridad del casco. El ICS famoso que vimos antes es la integridad del casco, que es la salud, ¿vale? La salud 630. Número de puntos de mando requeridos. Uno. Que ya sabéis que esto es el máximo que podemos tener en nuestro... Un segundito, confirmar. Actualmente son 7 puntos de mando, ¿vale? Es lo máximo que podemos tener por flota, ¿vale? Puntuación de precisión del diseño. Fuerza militar de invasión. Fuerza militar de diseño de nave. Estos son importantes porque lo que quiero ahora mismo es integridad del casco del diseño de nave. Vale. Y luego son ranuras especiales. El casco de diseño de esta nave tiene un espacio disponible para especialización. Y luego aquí están con candado, con lo cual nada. El tonelaje, lógicamente a más tonelaje entiendo que más lentas serán las naves. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que pensar, o quiero pensar, si tenemos un diseño de nave defensora, ¿vale? Que igual la actualizamos. Vamos a diseñar esta nave más al ataque, ¿vale? Un poquito más al ataque. Tenemos aquí motores. ¡Ay, mira! Vale. Estos motores son módulos que mejoran los motores de las naves. Pero, ¿en qué sentido? Quiero decir, esto se puede quitar este módulo. Un segundito. Esto de aquí simplemente nos dice el peso. Desde aquí añadiríamos otro más. Por probar, ¿eh? O sea, ojo, no quiero más, ¿eh? Vale. Me lo añade en el mismo módulo. Y fijaos ahora como sí me ha añadido tonelaje. Vale. O sea, son 15 kilos, 15 toneladas. Cero, vale. Serán 15 y pico, me imagino, el tonelaje del tal. Vale, 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 vale. Pero esto debe ser la velocidad en parsecs. Mientras que si meto otro módulo de motor, la velocidad nos subiría un poquito más. Pero eso sí. Parece que nos tenemos que... Nos añade automáticamente módulos que mejoran el potencial de la nave. La potencia nos la ha incluido automáticamente, ¿no? Correcto. Bueno. Vamos a ver. Módulos de armamento y defensa. Tenemos para el largo alcance, para el medio alcance y para el corto alcance. Cada uno con sus propias características, ¿eh? Cinética, deflexión, rayo. Y luego escudo que es para defensivo, digamos. No se puede eliminar una copia de este módulo. No quedan módulos. Bueno, lógico porque no hemos hecho nada. Tendríamos que añadirlo así. Vale, el módulo me lo está poniendo aquí. Y me añade ahora mismo 8 de poder militar. Me interesa intentar llegar, pues, a 100 o por ahí, más o menos, o 150, ¿vale? Para hacer flotas de 400-500 de potencial como la que hemos visto de los autómatas. Pues para largo alcance y para medio alcance, es que no sé. Para largo alcance utilizamos cinéticas, por ejemplo. Fijaos que nos dice que es 1 precisión, 3 en daño máximo, 3 en daño mínimo y 11 de poder, por ejemplo. Esta es 0,9. O sea, tiene un poquitín menos de precisión. Pero ojo el daño que hace, ¿eh? Daño máximo 135, mientras que aquí el daño máximo es 3 tan solo. Lo que pasa es que, claro, mandamos 25 proyectiles. O sea, que podríamos hacer un daño de hasta 75. Entiendo. Y aquí un turno antes de llegar, un turno para recargar. Ojito, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Este va a ser para largo alcance. Y vamos a añadir... 1 y 2. No estoy despistando esto, ¿eh? Para nada. No estoy despistando esto. No sé si añadir luego más, ¿vale? Para medio alcance. Y para corto no tendría nada, entonces. Módulos especiales. Estos que les pasa armas que dependen de cabezas explosivas para hacer daño. ¿Vale? 2. Y para corto alcance. O sea, si yo ahora pongo aquí, por ejemplo, corto alcance. ¿Qué hace aquí? Clic para aplicar este nivel de módulo. Y... Oh, los otros cambios. Claro, no, no quiero. Vale, no me permite. O sea, si utilizo esta arma cinética para medio alcance, no puedo utilizarla también para el corto alcance. Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues es que no sé yo si para el medio alcance... Vamos a dejarlo así. O sea que... Pues voy a tener que poner algo más, ¿eh? Por ejemplo, esto nos da 200 de defensa. Ojito como sube el tonelaje, ¿eh? Me gustaría además que fuera una nave más rápida. O sea, una... Una nave rápida de combate, ¿vale? Una, dos... Doscientos de defensa. Cinco proyectiles cinéticos deflactados por turno. Mientras que esto... Cinco de daño de láser absorbido por turno. Vale, o sea que son tipos de defensa distintos. Por ejemplo, esto nos defiende contra ataques cinéticos. Que es como tenían los autómatas, ¿no? El ataque que nos hizo a larga distancia era de cinética, precisamente. Y esto nos defiende contra el láser. Está bien que haya defensas de los dos tipos. Lo que podemos hacer es lo que tenemos investigado. O sea que no podemos más. Y, joder, que es que no he tocado nada del resto. Wow, chicos. Voy a tener que quitar algo seguramente, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita. Dos, dos, tres y tres. Tenemos setenta y seis de tonelaje. Vale, vamos a ver módulos de apoyo. ¡Wow! Bueno, vamos a ver qué viene aquí, ¿vale? Asedio dice, por ejemplo, que nos da ciento ochenta... A ver, los proyectiles aire-tierra requieren... No, me interesa. Energía. Pero ya requiere... Energía requiere antimateria. Y no es un elemento que tengamos ahora mismo o que estemos explotando ahora mismo. Muy importante, esto ya me lo dijisteis, ¿vale? Muy importante no despistar estos recursos estratégicos, ¿vale? Muy importante porque esto, por ejemplo, no lo puedo utilizar porque no tengo antimateria. Fijaos aquí cómo aparece, además, el stop, ¿no? La señal está prohibido, ¿no? Dice que se necesita un recurso estratégico para este módulo. Puntero sobre el icono del módulo para más detalles. Y entonces dice, te pones sobre aquí y dices tú, antimateria, y no lo tengo. O sea, este, aunque pueda, aunque quiera, aunque me encante, no puedo. Y ojito, que este es bastante interesante, ¿vale? Porque nos daba un treinta por ciento de daño más que podríamos incrementar en el armamento, tío. En daño máximo, tío. Joder. Por ejemplo, este sí, porque este sí teníamos, acordaros, ¿vale? El titanio setenta sí que teníamos un planeta colonizado y explotando titanio setenta. Con lo cual sí que podríamos... Nos daría un poquito de blindaje que nos daría un más cinco por ciento de defensa en defensas. Y más cincuenta por ciento de salud. ¿Qué puedo darle aquí más? Ay, qué susto, Diego. Y por ahora, más o menos, estamos cumpliendo un poquito el poder militar. La salud se ha incrementado gracias a este blindaje. Esto es la puntuación de precisión del diseño seleccionado. No sé si esto es mucho o es poco o hay que llegar como mínimo al cien por cien para ir bien. No lo sé. Puntos de mando que nos requiere, que es uno, que eso no pasa nada. Y puntuación de evasión del diseño. O sea, si nos evadimos... Y esto es para dar en diana, ¿vale? Para poder acertar, me imagino. Civil, por ejemplo, ¿qué dice esto? Pues, nada, pero civil esto es para naves colonizadoras, que no es nuestro caso. De hecho, fijaros lo que pesa, ¿eh? 82 toneladas. Motores. Yo creo... Más dos de movimiento en nave. Yo creo que esto es básico, pero no puedo. No se cumplen los requisitos. ¿Qué requisitos? Pues que los motores tienen un peso de 40. Y no disponemos de 40, disponemos de tan solo 12. Joder, qué maravilla, tío. Módulo de apoyo de exploración. Sensores de larga distancia. Ah, es que son... Bueno, son para ataque. No sé qué deciros, ¿eh? Más tres de precisión en armamento, ¿eh? Y más cuatro y el dado ese, que pensaba yo que era de investigación, pero todavía no tengo claro exactamente lo que es eso. En nave. A ver. No puedo añadirlo porque pesa más de lo que disponemos. Un módulo de reparación. Esto sí que sería bastante interesante, ¿eh? Más 15 de vida de la flota por fase de batalla en nave. Más 60 de vida de flota por turno en sector amistoso. Y más 0,3 en módulo de regeneración en área amistoso. Y necesita Hyperion. Y lo mismo, no tenemos Hyperion. Joder. Chicos. 11,3. O meto blindaje. Que nos suma bastante más. Fijaros cómo esto sube, ¿vale? Tenemos ahora 855. Si le damos un toque más, subimos hasta 1080. Y el coste es 0,8. Y ya estamos en 99 de 100. O sea, esta nave ya no podría hacer más. La cuestión. Este diseño está bien. Está bien diseñado. Me estoy pasando aquí de largo en algo. O quedando corto en algo. Yo creo, sinceramente, que el diseño de la nave... O sea, este blindaje es demasiado. Yo creo que tengo que darle un poquito más de ofensiva. Es una nave de ataque, no de defensa. Entonces quiero un poquito más de fuerza de ataque, ¿vale? De defensa, pues también. Lógicamente, pero... Vamos a ver esto. De aquí, por ejemplo, no podemos hacer nada. Pero me imagino que esto será para módulos más... Para cascos más grandes, me imagino. Porque estamos hablando de tropas, cazas, bombarderos... Y defensa, ¿qué? Defensa de no sé qué. O sea... No. Vamos aquí. Y la cuestión es que tenemos 12. Coste 4. Coste 4. Y coste 4. Y coste 4. Y coste 4. Uno. No, aquí no voy a poder. No, no, no. Y ya se acabó el asunto. Ah, vale, vale, vale. 100 exactamente ya. Vale, 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 vale. Bueno, pues habríamos conseguido... Pues sí, más o menos un poder militar de lo que yo quería. Más o menos sobre 100, 150 decía yo, ¿vale? Pues más o menos... Yo creo que tenemos... Le hemos metido... A largo alcance 3, que yo pienso que no está mal. En medio alcance 5 de cinética. A largo alcance 3 de rayo. Dos escudos, tanto de deflexión para armas cinéticas, como escudos para armas de láser. Le hemos metido blindaje. No podemos más, por el tema de los recursos, importantísimo, irnos a por este recurso de aquí, tío. Antimateria. O sea, antimateria va a ser una prioridad para mí esto, ¿eh? Y una vez que ya hemos finalizado, ¿qué hago ahora? Actualizar. Clic para actualizar automáticamente tus módulos a la última versión. Ah, vale, pero eso es para actualizar una nave y tal, pero no. Vale, ¿por qué narices crear el nombre de este diseño es inválido? Ah, vale, vale, que tengo que ponerle un nombre. Pues vamos a ponerle... Ataque 1, venga, para identificarlo fácilmente, ¿vale? Ahora sí me permitiría crear este nuevo diseño. ¿Qué pasote, chicos? Aquí tenemos ataque 1. ¿Qué hacemos ahora con defensor? Pues vamos a actualizarle. Vamos a intentar modificar este diseño. El que viene de base, le vamos a decir modificar. Ahora mismo es un peso de 60 sobre 100. ¿Y qué tiene este diseño ahora mismo? Pues tiene escudos de deflexión para armas cinéticas. Tiene unos motores. Y luego tiene un pequeño... Bueno, un pequeño. Tiene 5 unidades de... De armas de proyectil. De estas. 5 y 5 escudos. O sea, solamente... Tenemos defensa solamente para este tipo de arma. Para la cinética. No, 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 no. Yo quiero tener también arma. Y encima a corto alcance. Es curioso. A largo alcance, por ejemplo, no ha metido nada. Podemos darle aquí a actualizar. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Fijaos. Automáticamente ha rellenado como ha querido. Prácticamente hasta el 100% lo que ha querido. Voy a examinarlo porque, por supuesto, no voy a aceptar esto así por así. Porque diga tal y ya está. Por ejemplo. Es curioso, primero, saber que solamente corto alcance. ¿Por qué? Centrado solamente en el corto alcance. Es lo único que ha metido, ¿eh? Es que no sé. No estoy totalmente de acuerdo. Es que no sé si... Meter algo, aunque sea un poquito en largo alcance. Aunque este era... Pues sí. Meter, aunque sea este en largo alcance. Bajamos este un poquito. No. E incluso meter, por si acaso, una pequeña defensa en... En láser. Por si acaso me atacan con láser. Que no tengo ni idea si igual atacan o no atacan mucho. O utilizan mucho ese arma o no la utilizan. Lo que sí tengo claro es que quiero... Al menos un pequeño arma de alguna pequeña posibilidad en ataques a larga distancia. Eso sí, es devastadora este arma, ¿eh? Bueno, lógicamente todo esto lo que estamos haciendo es que cueste un montón hacerlas, ¿vale? Y todos estos diseños que hacemos así muy chulos y todo esto. Cuesta luego un montón, la verdad. Reiniciar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y le damos a aplicar. Y ya tendríamos nuestro defensor... Cuando pone dos es porque entiendo por qué se ha actualizado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es dos. Por ejemplo, podemos decir... Bueno, pues venga, vamos a... La nave centinela para intentar hacerla más rápido. Más rápida, ¿no? Una nave más veloz. No, ya está. Ya es una nave veloz. Es que no me interesa siquiera ni que lleve armas. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Fuera. Fuera armas. Sí escudos para defenderse, ¿vale? Pero quiero que sea una nave muy, muy rápida. Entonces, vamos a módulos de apoyo. No puede... No puede ya más de esto. Qué lástima. Pero sí blindaje, por ejemplo. Es que quiero una nave barata, ¿eh? Quiero una nave muy, muy baratita. Nada, 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 nada. Esto de exploración es un módulo de exploración que nos da más 3% de precisión en armamento. Y más 4 del símbolo ese raro en nave. Joder, 60 de producción. Meter aquí un módulo de reparación. No, 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 no. Es exploradora. O sea, esta nave es exploradora. Esta nave lo único que quiero que tenga, tío... Es escudos. Y ya está. Escudo 1, escudo 2. ¿Por qué tiene aquí el módulo de apoyo este si no le puedo explotar porque tiene... Necesitamos antimateria? O sea, es como... No sé, tal vez lo viene de base. Ya sé que es por el tema de los motores, ¿vale? Lo que pasa es que me da la sensación como que se pierde energía... Ya que no tengo antimateria, entonces esto como que lo desaprovechamos realmente, ¿no? Lo que pasa es que no puedo hacer nada. No puedo quitarla. No queda en módulos. Bueno, no queda en módulos, lo dirás tú. Está aquí, pero bueno. Bueno, venga, pues nada. Hombre, a ver, la otra opción que tengo es darle aquí a actualizar. Le dejo que lo escoja él. No me gusta mucho que llene 24. Vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que ha hecho. Ah, pues no ha puesto armas, simplemente ha puesto más defensa, ¿vale? Sí, pero aquí discrepo yo un poquito, ¿eh? Discrepo un poquito porque lo que quiero yo, básicamente, es que me vaya... sea muy baratita de hacer y rápida. Y si no me dejas poner más motores... El blindaje es muy caro. Hombre, podría utilizar uno de blindaje. Joder, pero es que se va a 126 de producción, tío. Es que no, 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 no. El número de módulos de este tipo equipados en este diseño de nave. Ah, pues sí que ha puesto aquí una... Un motor más. Y fijaos cómo... Joder, es que es una nave que la quiero rápida, ¿eh? Vale, venga, vamos a aplicar este diseño y ya está. Bueno, pues se nos ha ido, efectivamente, el episodio en esto. Quiero echar un vistazo, no voy a pasar el turno, quiero echar un vistazo un poquito, examinar un poquito nuestra estrategia, ¿vale? Nuestra situación, sobre todo nuestra situación. Esta nave, quiero recordar que ya la he curado, ¿vale? Con lo cual me gustaría tú que ya siguieras investigando. Lo que pasa es que acordaros que teníamos por ahí una nave pirata de estas famosas, ¿vale? Ahí va su bola, ¿vale? Otra vez se someterá a riesgos, pero bueno, quiero que investigue. Esa es la función. Este planeta no me gusta, que esté ahí colgando sin... Sin nada, tío. No me gusta. Aquí. En tan solo un turno... Electra. ¿Dónde estabas tú? Jardín del Edén. Este es muy interesante que finalice ya también, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? 61, me lo voy a gastar. Y esto... 167, me lo voy a gastar. Esto sí que es costoso, ¿eh? Esto ya es otra cuestión, ¿eh? 200, esto ya no puedo. Lo que pasa es que nave colonizadora, ¿hasta qué punto me interesa? No, bueno, y esto lo tendré que revisar algún episodio porque probablemente habré dicho que quiero una nave colonizadora para algún planeta en cuestión. Y ya le echaremos un vistazo a ver en qué. Un turno, un turno, un turno. Y aquí, por ejemplo, en Sirma. Pero Sirma, centro de control de daños. ¿Dónde está Sirma? Ah, vale, 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 vale. Sí, porque era nuestro segundo sistema importante, digámoslo así. Bueno, vale. Aceptamos pulpo. Vale, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos tocado temas muy importantes. Hemos comprendido un poquito mejor el tema de la diplomacia. Hemos comprendido un poquito mejor cómo funciona el tema de los diseños. Hemos relajado, en principio, al menos durante 10 turnos, nuestras relaciones con los autómatas. Y eso me da un poquito de tranquilidad. Sabemos también lo importante que es el tema de la antimateria. Y justamente mientras os lo estoy diciendo, la estoy buscando. Y no tenemos antimateria en ninguno de los sistemas, al menos, que estoy viendo. ¿Y eso por qué es? Porque no hemos investigado. Titanio 70. Hyperion. Antimateria. Esto es primordial. ¿Qué estoy haciéndote aquí? Investigación. Y un módulo de apoyo de motores para conseguir mejores movimientos en las naves y todo. Ya, pero no, 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 no. Lo siento. Te voy a quitar. Eres el quinto, o sea, eres el último, ¿verdad? Aceleró el SPEP. ¿Qué coño es esto, tío? Aceleró el SPEP, vale. La voy a quitar con mayúsculas. Clic. La quitamos y vamos a meter esto por lo que os comento. Necesito el tema de la antimateria como sea. ¿Qué más teníamos? Cenobiología geológica. A ver, por ejemplo, esto es importante ¿por qué? Porque es el tema de alimentación. Bueno, pero es que no sé, tío. Sé que son cosas muy básicas. En tan solo un turno lo conseguimos, la verdad. O sea, este, por ejemplo, este es en dos turnitos, pero nos facilita el hecho de poder conseguir dinero más rápido. Es que sí es interesante estos dos también. Y luego, ¿cuál quedaba? Bueno, pues el que estamos investigando, que es este de aquí. Es que estos son módulos. Joder, que esto se podría ser muy interesante esto, tío. Igual que esto que tenemos, láser sincrotrónico. No lo voy a tocar esto por ahora. Es que no lo veo tan descabellado como lo tengo ahora de... Probablemente igual un poquito más, tal vez un poquito más militar. Pero es que, joder, es que estoy viendo que el resto de cuestiones sí que me interesan. Fijaos que incluso en el tema de expansión, lo estoy dejando un poquito de lado. Solamente nos centramos en esta. Que esta es para conseguir más capacidad en planetas de población, en planetas minúsculos y en planetas pequeños. Que esto es muy interesante, implantarlo en esos planetas, precisamente. Pero sobre todo me interesaba por llegar aquí para el tema de la exploración de las lunas. Exploración lunar, esta de aquí. Guau, chicos. Esto es una auténtica maravilla. Vale, nada. Hemos tocado, como he dicho antes, hemos tocado varios temas claves. Coño, ¿esto es antimateria? Ah, no, esto es Hyperion. Yo creo que si no aparece Hyperion aquí es porque, sinceramente, es porque no lo he investigado todavía. En el momento que lo investigue, probablemente, algunos de los planetas que tenemos, probablemente, o algunos de los sistemas que tenemos descubiertos, probablemente, tengan antimateria en algún planeta. Con lo cual, quiero estar tranquilo un poquito. Ay, aquí que hayamos acelerado un poquito estas dos construcciones, me da un poquito de tranquilidad. Mejoró, va, que este tarde, 42 turnos en finalizar. Aunque es cierto que en el momento que esté finalizado, va a acelerar la producción. Con lo cual, después ya vamos a ver como no va a ser 42 turnos. Serán 30 o 20 y tantos, o yo que sé. Quiero colonizar este sistema. La nave colonizadora que salga de Sirma, pues no sé dónde llevarla. Ya veremos, a ver, volveremos a examinar un poquito dónde nos interesa más. Sé que en su momento, por la maravilla esta, me fijé en este sistema. Pero quiero ver más opciones, ¿vale? Aquí tenemos antimateria e Hyperion. Probablemente, pues igual me ven aquí. Aquí tenemos Transbiz y Artefactos Precisma. Bueno, pues ahí nos dice un poquito, nos da investigación y aprobación. Y aquí nos da aprobación. Al final todo es importante. Y todo lo tendremos que echar un vistazo en su debido momento. Voy a guardar ya la partida. Es una pasada este juego. Y espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis de darle a like. Y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!